Bueno, el proceso de borrado general o borrado maestro o borrado de fábrica ocurre mucho cuando el equipo está lento, bloqueado, no está trabajando de la forma correcta. También cuando hay actualizaciones del sistema operativo y el equipo no trabaja muy bien. Pero para hacer este proceso, el equipo orientador móvil va a dar alguna recomendación. Bueno, la primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo recordar su cuenta de correo electrónico, ya que en ella se almacena mucha información. Es un mito que se tenga que quitar la cuenta porque el equipo la va a solicitar. Desde que lo hagamos dentro del sistema, no lo va a necesitar. Lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%. Acá la tenemos a un 91%. Y tercero, indicarles que toda la información del equipo se va a perder, excepto lo que se encuentra en la 5K o en la cuenta de G20. De resto, pues lo vamos a perder absolutamente todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a los ajustes del equipo. Vamos a ir casi que al último donde dice Administración General. Y también casi que al último nos dice Restablecer. Acá nos aparecen varias opciones. Restablecer todos los ajustes. Restablecer ajustes de remóvil. Restablecer ajustes de Wi-Fi y Bluetooth. Y bueno, en fin, todos esos ajustes. El primero es como el equivalente a restablecer el equipo sin perder la información. Estos dos, es algo inalámbrico. Siempre trabaja en estos dos en cada uno para que haga un restablecimiento completo de la parte de la red. Y es restablecer ajustes de accesibilidad que no tiene que explicarse absolutamente nada. Vamos donde dice Restablecer ajustes de fábrica. Me indica todo lo que les acabo de mencionar. Vuelvo acá. Marco mi código de seguridad de pantalla. Yo tengo una sencilla L. Para no hacer muy largo este video. Marco esta misma L. Y le doy eliminar todo. Bueno, en este caso ya el equipo inició. Vamos a darle acá, pues, iniciarlo también. Vamos a esperar unos instantes a que tome todas las configuraciones. Vamos a aceptar acá términos y condiciones. Es obligatoriamente voluntario. Vamos a darle acá a aceptar. Acá configurar con equipo. Acá omitir. Esperamos unos instantes más. Acá omitir. Vamos a aceptar absolutamente nada. Vamos a darle siguiente. Mira, ahí no me pidió ni cuenta de Gmail ni nada. Sencillamente está ya tomando todas las configuraciones. Porque, lo repito. Lo hicimos dentro del sistema. Entonces, en este caso no pide absolutamente nada. Y básicamente ya con eso el equipo finalizaría el proceso de borrado. Ahí ya quedaría totalmente listo para utilizar esta. Totalmente como nuevo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.